Carlos D A veces estoy en el pasado cuando me recordaba Cuando cantaba, cuando entonaba Cuando una inspiración tú me dabas Me dabas porque el que canta es un muerto Que habla como si cantara Como si el día de mañana no me recordaran Mano a mano como el manuscrito En la ley y en la lámina En la ley del filo que escribe La estática dinámica y todo lo que rima con amica Relativa y hasta parábola Son las cicatrices más pegadas Esas que se pegan en el alma Que ahí hablan, que hoy cantan Que el día de mañana piensa y relata La alma, la labia, la vida que está detrás de esta vida La amistad no se siembra, se planta Nadie mejor que yo Eso es cuando de dar un mensaje se trata Alabado, seguido, querido Y hasta acá conmigo siempre suena algo relativo Cinco mundos dentro de mí infinito Una línea que no se torcerá Una venganza letal Un misterio se ha de pensar Un muerto siempre es el primero en matar Un mundo donde hay de todo el alma da Seguir acá, pensar leal El camino te voy a guiar La estrella seguirá No mires hacia atrás Porque el más monstruo verás Está en órbita una eternidad Tú y yo haciendo almas Almas Guiadas como acá en la tempestad El dueño de la vida siempre estuvo acá El dueño de la vida siempre estuvo acá Un saludo para los presos de los jueros El dueño de la vida siempre estuvo acá ¡Oh Dios!